Sí, Doya, ya te he mirado el buzón. Tienes lo que yo llamo facturas Pedro Duque, astronómicas. No te pongas así, era una broma. Ahora mismo entro en tu casa para regarte el cactus. Tranquila, ya sé que no hay que gastar mucha agua. Opa, no te preocupes por nada. ¿Pero tú quién eres? Nada, no pasa nada. Es que es uno que viene a vender vaporetas. Te dejo, que se pone pesado. Las vueltas, cinco céntimos. Es que mi comisión es un poco cara. One egg of the face. Chapu, ¿esto qué es? Esto es un guiri. ¿Y qué hace aquí? ¿Cómo habéis entrado? Con la llave maestra. ¿Qué he estado pensando, cuñao? Un piso vacío, un montón de guiri sin techo. Y me he dicho, voy a montar en el piso de Hidoya un piso turístico. Esto no puede ser. Tienes razón. Toma, cinco euros y así salimos ganando los dos. Hidoya me mata, así se entera. Será nuestro secreto, ¿eh? Como cuando llevabas peluquín. Que te quede claro, ¿eh? El piso de Hidoya es sagrado. En este piso no entra ni Dios. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Es sagrado o no entra ni Dios? ¡Chapu! Vale, lo he entendido. Venga, a la puta calle. Que no te entiende que es inglés. Yo, a la puta street. Venga. ¡Guasen! ¡Chapu! Vale, vale, vale. Tres suspensos, tres. ¿Cómo pretendes llegar a ser algo con estas notas? Tranquilo, papá. Estoy ahorrando para comprarnos un máster, como tú. ¡Calla, niño! Lo importante, querido, es que ha probado religión. Gracias a Dios. ¿Y que copia a Borja? Pues ya podrías haber copiado a bien en matemáticas. Has sacado un tres. No sé, es que me lio con los números. Siempre me como algo. Mira, como tú y la declaración de la renta. Perdonad, familia. Si queréis, le puedo ayudar yo. Estoy súper empoderada en mates. Además, que ahora que Lander se ha ido de viaje, me va a venir bien un poquito de compañía. ¿Qué? ¿Se ha ido a Venezuela a asesorar a Nicolás Maduro? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha contado? ¿Y qué has hecho con el otro? Se ha ido con Lander a Venezuela. Es que a Nicolás le hacía muchísima ilusión conocer a Maduro. ¿Qué te parece si le da unas clases de refuerzo? ¿Dejar a nuestro aloncito con esta? Mira que nos lo convierte en un Willy Toledo. No, si fuera lengua de historia me preocuparía. Pero en matemáticas ahí no puede meter baza. Son ciencias exactas. Además, nos libraríamos de ayudarle con los deberes. Ya. Y así podemos concentrarnos en la reunión de Fofacaes. Perdona, querida. Ay, sí, amor. Fofacaes, el foro de la familia de Cataluña es España. ¿Lo habías olvidado? Es verdad. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Reforzamos a Alonso y a España. Yone, ¿qué nos cobrarías por las clases? Nada. Estoy a favor de la enseñanza pública gratuita para todos y todas. Sin distinción de clases sociales. El saber no tiene precio. No lo hicieron a mi padre. Con la pasta que ha pagado por los másteres... ¡Calla, niño! Luego te lo mandamos. Vale. Querido, ¿tú has pensado que con tanto golpe en la cabeza igual al niño lo estás volviendo tonto? Bobadas. Mi padre me hacía lo mismo y mira que bien he salido. Mayalen, qué sorpresa. Andoni, tengo que pedirte un favor. Un gran favor. ¿Tú te acuerdas de mi hermano Coldo, el cura? ¿Cómo no? Que está de misiones en África. ¿Qué tal está? Mal. Ha tenido dengue, zika, ébola, malaria... Vamos, no hay enfermedad africana que no haya pillado. Y encima le acaban de operar del corazón. Le han hecho un triple bypass. Este hombre es un milagro andante. Bueno, el caso es que va a venir a visitarme. Y ya sabes el cariño que te tiene. Y yo a él. Hubo una época en que íbamos juntos a Begoña a rezar porque el atleti no bajara segunda. Bueno, pues está muy débil. Todo le impresiona mucho. Y el caso es que no me he atrevido a decirle que ya no estamos juntos. ¿Cómo? De hecho, él piensa que estamos casados. ¿Casados? ¿Tú y yo? Sí, le he mentido. No quería desilusionarle. Por eso quería pedirte mientras él esté aquí que finjamos seguir juntos. ¿Qué? A ver, Andoni, esto a mí me apetece tan poco como a ti. ¿Pero qué quieres? Es mi hermano. Y no quiero darle un disgusto. Pero ¿cómo puedes pedirme que haga algo así? A mí, un hombre honrado, íntegro, un vasco de los pies a la cabeza, mentir. Tienes razón. Es una chocholada. Olvídate. No, no. Si es por tu hermano Coldo, haré un esfuerzo. A ver si lo que no han conseguido 50 enfermedades lo vamos a conseguir nosotros. Ahora mismo me traslado a tu casa. ¿Qué dices? Para ir practicando, mujer. Con que vengas mañana, vale. Como quieras. Es que hay casco, por favor, y eso. Que coste, que esto me supone un gran esfuerzo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Dola Coldo! ¡Y a madre que no salió! Yone, bienvenida. Pasa. Y bienvenido. No te olvides el 50% del colectivo familiar. Bienvenido, guapo. Preferiría que no adjetivaras a Hugo. Es que llamándole guapo le estás cosificando. Le puedes decir cosas bonitas como... ¡Ay, criatura de belleza no normativa! O también, por ejemplo... ¿Quién va a escoger libremente su sexualidad? Ya. Bueno, Aloncito está a punto de llegar. Mira, te he dejado aquí la pizarra con los rotuladores. ¿Seguro que tú sabes de matemáticas? Hombre, por supuesto. De ecuaciones, el teorema del seno, el coseno, la tangente. Que es por donde se sale Pablo Casado cada vez que le preguntan por su máster. Las parábolas... ¡Ay, las parábolas! Soy una especialista en parábolas. ¿Te sabes la del hijo prodigo? Se la contaba Jesucristo a los apóstoles. ¡Ay, mía! No me hables. 12 machotes en contra de la paridad. Que hacen una última cenorra y no dejan entrar ni a una mujer. Vamos, el claro antecedente de las sociedades gastronómicas. Menos mal que no das clase de religión. Mi única religión es el huilitoledismo. Bueno, te ocupas de Hugo un segundo que voy a desalojar líquidos y líquidas. Que voy a mear. ¡Ah, sí! Mira, al fondo de la derecha. Pobre niño. Vivir sin religión. Qué duro tiene que ser eso. Seguro que no está ni bautizado. ¿A que no? ¿A que no estás bautizado tú? ¿A que te gustaría que te bautizaran? Di, sí, sí, sí. ¡Quiero que me bauticen! ¿Qué ha pasado? Nada. Que tu criatura me ha bautizado. Andoni, ahora que te trasladas al piso de Mayalen, ya sabes, tú como a Duriz. En cuanto la tengas, ¡zas! ¡Directo a portería! Por, Chapu, que yo no voy a eso. Solo quiero ayudar a una vieja amiga. Nada más. Mayalen, eres mi egusquilore. Deja que el amor aflore. ¡Trae eso! ¡Oh, bonito poema! Con eso seguro que se emociona. Va a llorar de pena. Solo lo llevo por si surge el momento. ¿Sabes para qué es el momento oportuno? Para especular. Y en eso, soy un experto. Por eso me llaman Chapu, de Chapeldún. ¿Qué quieres decir? Que ahora que te vas unos días, es una buena oportunidad para montar un pisito turístico y sacarnos pastuqui de la buena. Ni hablar, que esta es mi casa. Y yo no quiero que nadie toque mis cosas. Vale, cuñao, como quieras. Mayalen, eres mi egusquilore, deja que el amor aflore. Me pregunto qué pasará si ese poemita llega a manos de... ¿Me estás haciendo chantaje? Hombre, no. Bueno, en realidad sí. Está bien, Chapu, pero discreción, ¿eh? No quiero que se entere nadie. Y cuidado con mis cosas. Los discos de Benito y la boa. Y el bonsai de Garnica, Nito Carlos. Tranquilo, Andoni, que esto va a ser un negocio redondo. Mira, y por ser tú, vamos a ir 50-50. ¿Eh? 70 para mí y 30 para ti. Mejor tú un 80 y yo un 30. Cojonudo. Mira, como agradecimiento, voy a tener un detallito contigo y te voy a regalar la cisterna del baño. Pero si funciona perfectamente. Ya no. Ok. Si un tren sale de Badajoz a 100 km por hora hacia Madrid y otro tren sale a la misma hora desde Madrid hacia Badajoz a 60 km por hora, ¿dónde se van a encontrar? Pues muy fácil. En una estación construida en los terrenos de algún cacique del PP. Yo no, creo que esa no es la respuesta. Vamos a ver, es que el problema está mal planteado, ahí faltan datos. Por ejemplo, ¿sabemos las condiciones laborales del maquinista o la maquinista? Pero eso tiene algo que ver. Hombre, pues todo. Si no se cumplen sus horas de descanso va a llegar antes, pero sin cumplir el convenio. ¿Cobra algún plus por sus horas extras? Entonces, ¿qué pongo? Pues que si no se respetan sus condiciones laborales, se va a la huelga y no hay tren. No sé si voy a conseguir aprobar. Ay, que sí, hombre, que sí. Tú no te preocupes por eso. ¿Tienes algún tema más? Trigolometría. Me encanta, es mi especialidad. A ver, ¿qué triángulo es este? ¿Unisósceles? No, es la pirámide del sistema social. Mira, aquí arriba están los borbones. Que no los ha escogido nadie. Y aquí abajo, pues estamos nosotros, el pueblo. Por eso hay que intentar invertirlo. Vale, estas líneas, ¿cómo se llaman? ¿Los catetos? Los catetos son los que votan al PP. Estos son las barreras del sistema patriarcal. Que ya empiezan a ceder. Joyone, creo que por fin entiendo las matemáticas. Aquí llegan los primeros pringados. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bienvenido a Bilbao! ¡El gran Bilbao! A ver cómo les explico todo a estos tontolabas. Pues en castellano, que somos de Cuenca. Esto es Bilbao, la capital de Euskadi. ¿La capital de Euskadi no era Vitoria? Me va a decir uno de Cuenca cuál es la capital de Euskadi. Venga, aprende geometría. Bueno, este es el piso. Esta es la habitación. Y servicio de habitaciones no hay. Por 50 euros se puede subir unas cervezas frías. Estamos encantados de estar en Euskadi. Ya teníamos ganas de conocer la cultura, la gastronomía, el idioma. ¿Tú hablas Euskera? Sí, hombre, yo soy vasco. Bueno, tengo un pedazo de RH. Concretamente, en la matrícula de la furgo, que es RH. Sabemos alguna cosita en Euskera, lo básico. Caixo, escarricasco. Pero podrías decirnos cómo se dice qué bonito es esto. Garecochea. ¿Seguro? Me vas a decir a mí. Gareco es bonito. Y es esto, es Echea. Es una expresión que aquí se usa muchísimo. ¿Qué mete un gol el Atleti? ¡Garecochea! ¿Qué estás viendo el Skyline de Bilbao? ¡Garecochea! Guggenheim significa «garecochea» en alemán. ¿Y para cuando comamos un pincho, una expresión local, en plan... ¿Qué bueno está? Cortajarena. ¿Y cómo os dirías...? Las clases particulares van aparte. Ahora, a conocer Bilbao. Venga, que aquí oscurece muy pronto. Venga. ¿Piso ya? ¿En qué puedo ayudarle? Sí, ahora le pasé con el encargado. Sí, dígame. ¿12 personas? Sí, caben sin problema. ¿Cómo? Que son luchadores de sumo. Bueno, no pasa nada. No hay problema. Vale. He sacado la cubertería buena, la vajilla de marca, los servilleteros grabados... Para la recepción de fofacáis quiero tener la casa perfecta. ¿Podrías poner una foto del Papa? Pero de la anterior, ¿eh? Que el nuevo es un revolucionario. Hola, campeón. Hola. ¿Qué tal con Yone? ¿Has aprendido a sumar, restar, multiplicar y dividir como Dios manda? He aprendido que la diversidad suma no resta. Y hay que dividir los recursos para multiplicar la igualdad. ¿Qué ha dicho? Eh, ni idea. Pero mientras apruebe a mi Plin. Benedicto XVI. XVI. Deberíamos hacer esto más creíble. Por ejemplo, se supone que vivimos juntos y no tenemos ni una foto de los dos. La última que tenemos es de antes del estatuto. Aquí la tengo. Mira qué jóvenes y qué rebeldes éramos. Por ti no pasan los años. Por tu cabeza, sí. ¿Y qué me dices de las fotos de la boda? Ah, de esa que nunca se celebró. Pero eso lo podemos organizar en un momento. Lo tengo todo pensado. Yo ya he venido con corbata. Y a ti te pongo esta mantilla por encima. Pero, ¿cómo me voy a poner yo esto? Si se enteran, me echan de la rico. Recuerda que lo estamos haciendo por tu hermano. Y ahora, el velo. Jonde, parece que estoy de despedida en un bar de logroño. Venga, deja de quejarte. Sonríe, que estás recién casada. Y ahora, momento arroz. Ay, chico, Jesús. ¿Me has dado con el arroz en el ojo? Qué bonito. Sí, parece que estás llorando de emoción. Venga, que ya acabamos. Y ahora hacemos como que estamos piripis. Yo me pongo la corbata por la cabeza y nos besamos. Oye, ¿pero por qué me haces la cobra? Que yo esto no lo estoy disfrutando. Pues porque ya vale con esta chocholada. Espera, espera, una más. Deberíamos hacernos unas fotos en bañador. Como si hubiéramos estado en la Riviera Maya de viaje de novios. Eso sí que no es creíble. Yo solo voy a playas nudistas en Euskal Herria. Cojonudo. ¿Andoni? Bueno, venga. Ya me pongo un tanguita. Anda, mira qué postal más chulo ha mandado Itacho desde Venezuela. Mira. Yone, ¿qué tal el chaval mío? Muy bien. Es listísimo. Pilla todo a la primera. ¿Le estarás preparando para un 10? Para un 10 no. Para un 6,70, que es la media nacional. Que saque las mismas notas que el resto y así todos son igual. Bueno, mientras apruebe, lo importante es tener el título en la pared. Si quieres, le puedo dar unas clases de educación para la ciudadanía. Que desde que la quitaron, andan los chavales... De puta madre. Andan de puta madre. ¿Y estos? ¿No serán turistas? No sé. Pero hay alguien que ha estado haciendo ruido toda la noche y han despertado al pequeño Hugo. A ver si han montado un piso turístico ilegal de esos. Joder con los vascos. Mucho hablan de la euskera y luego todos nos hablan en inglés. Oiga, que somos de Cuenca. Hemos venido a conocer Bilbao. De Cuenca y de visita por Bilbao se confirma que hay un piso para turistas. Si al menos fueran refugiados. Estamos encantados, ¿eh? Los pinchos son Cortajarena y Bilbao es muy, muy garaicochea. Joder. Vienen de turismo y terminan adoctrinados por los separatistas. Coca-Cola, Fanta, patatas, bocadillos, cerveza... ¡Tengo de todo, oiga! Dame una bolsa de patatas y una cerveza. Aquí tienes. Con el descuento son 36 euritos. ¿Qué barbaridad? Bastante menos que una ronda de pinchos en lo viejo de Onosti. Eso es verdad. ¡Andoni! Silent, please. Habla en cristiano, que soy de Cuenca. Que se calle todo el mundo, coño. ¡Abre, que se te oye! ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Ah, ya va! Veinte metros del coche aquí y ya estoy que me muero. Habrá ascensor, ¿no? ¿En qué piso vivís? En el noveno. ¿Cómo? ¿Tenéis dos pisos? No. Pero un momento. ¿Vivís separado? No, no, no. ¿Separados no? ¿Qué va? Vivimos en el noveno. El décimo es para especular. ¡Ay, un piso extra! Mira, ojalá tuviéramos una cabaña más, para que los niños de la aldea de Encorongo no tuvieran que dormir hacinados. De adobe, tampoco he habido muchos, son cien euros. Pero, claro, así está el punto. Aquí pisos para especular. Y en África, cabañas de barro para sobrevivir. Bueno, si es para sobrevivir... ¡Ay, que la Virgen de Begoña te bendiga, Andoni! Y ahora los chavales tendrán más espacio para descansar. Bueno, aunque claro que... ¿Qué pasa? Nada, con esos días que creen que si construimos la nueva cabaña habrá que acortar el campo de fútbol. ¡Ay, Ené! ¡Qué pena! Y tanto, porque son muy buenos. Y esto si tuviesen unas zapatillas con condiciones, unas camisetas, unas porterías, me ganan la Copa África. Pero eso cuesta una fortuna. Unos 200 euros. Bueno, Coldo, toma. Que por 200 euros los niños de Encorongo no se queden sin imitar a Iñaki Williams. Ya me ha hecho Virginia. Qué generoso eres, Andoni. Andoni no está. ¿Y tú qué haces aquí? Arreglando cosas. A ver. Bueno, pues dile a Andoni que convoque urgentemente una reunión porque aquí hay un piso turístico ilegal. ¿Cómo aquí? ¿Aquí? Sí, sí, aquí en el edificio. ¿En el edificio? ¿Qué me dices? Sí, estamos invadidos. ¿Tú no has visto nada? No. Chapu, ¿quieres otra Coca-Cola? Está en la telegués. ¿Y ese quién era? Eh, del fontanero. Que la Coca-Cola es muy buena para desatascar el baño. Bueno, tú no te preocupes. Que yo en cuanto le vea a Andoni, le digo lo de la reunión. ¿Otro turista? ¿A dónde irá? Eso digo yo. ¡Yo! ¿A dónde te crees que vas? ¡Hala, venga! ¡A tu fucking house! ¡Venga! ¡Váis! ¡Váis! ¡Joder, Chapu! Me gusta tu estilo. ¡Ah! Sorry, my friend, my friend, sorry. Come on with me, come on with me. Is a brome vasque, eh. ¡Ja, ja, ja! ¿Es aquí? ¿Eh? ¿Es aquí? Si pones 20 euros cada semana en el equipo, el año que viene construimos un nuevo campo. El San Andoni Barriá. Entonces, habrá que tomarlo no como un gasto, sino como una inversión. Ahora el Athletic ya tiene su filial en Encorongo. ¡Maitía! ¡Ay, qué alegría! Si se ha formado una nueva parejita. ¡Qué notición! Eso, que se note que el amor puede encontrarse a cualquier edad, incluso a la vuestra. Llevamos años juntos, Soraya. ¿Juntos? Pero si Mayalen no te podía ni ver. ¿Qué? Se refiere a que antes no me podía ni ver porque yo me pasaba todo el día fuera de casa trabajando. Pero ahora, como soy el jefe, me toco los huevos. ¿Y cómo ha sido? ¡Contádmelo todo! ¿Y yo que pensaba que no pegabais ni con cola? Anda, anda. Anda, vete para casa, que te están buscando. Sí, anda. Y acuérdate de tomarte la pastilla. Está un poco mal de la cabeza. Dice que Euskadi es España. Y si le llevas la contraria, te cuenta que el Athletic ha estado en segunda. ¿Qué? No, no. Jamás ha pasado. ¡Ah, qué susto! No se te ocurra volver a bromear con eso, ¿eh? Que si no me lleva el dengue, me tiro al río Turumunga. Es como la rielos 80, pero con cocodrilos del tamaño de la babarra. Agur e cambi. Agur. Gracias por haberme dejado llamar en Corongo. Oye, ya siento que se me haya alargado la llamada, pero claro, todos querían saludar. ¿Alargar? Dos horas de conferencia con África no es alargar, es eternizar. Pues como es eterna la misericordia del Señor. Qué bonita foto, qué guapos estáis. Oye, si parece que os habéis casado ayer. Sí, más o menos, sí. Qué sonrisas más sinceras tenéis ahí. Lástima que los niños de Encorongo no puedan sonreír como les gustaría, porque están agotados. ¿Agotados? ¿Qué pasa? ¿Alguna enfermedad? O que el pozo más cercano está a 12 kilómetros, pero tienen que recorrer 16, porque claro, hay leones y hay que hacer rodeos. Si pudiésemos pagar al Faurí para que nos encontrase agua. Tampoco creo que un Faurí cobre mucho, ¿no? 200 euros. Joder, la cota de autónomos en África debe estar por las nubes. Andoni, qué detalle más bonito. Que San Valentín de Berria Ochoa te tenga en su gloria, Andoni. Ahora, gracias a ti, podremos encontrar agua. Claro que... ¿Claro que qué? Claro que una vez encontrada, habrá que perforar, instalar la motobomba, la potabilizadora. Unos 600 euros. ¿600 euros? Ya ves cómo es el mundo. Lo que es una fortuna allí, calderilla para ti. Ah, no, me voy. Me voy al cajero a sacar dinero. Ay, Mayalen, qué marido más bueno y generoso tienes. Andoni, ¿cómo te estás portando? Estoy admirada. Andoni, espera, déjame el móvil para hablar con Encorongo, que quiero comunicarles la buena noticia. En un coche van un independentista catalán, un vasco de Bildus y un Podemita. ¿Quién conduce? Un sargento de la Guardia Civil. ¿Una copita? ¿No será cava catalán? No, 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 no. Es sidra el gaitero. Asturiana, como nuestra querida princesa. Fabuloso, Soraya, fabuloso. Debo felicitarse. Tu trabajo ha sido exquisito. Bueno, muchas gracias. Si sigues así, vas a llegar a lo más alto del fofacaes. ¡Ay! ¿Pero qué dices yo? Tu nombre está sonando en las altas esferas. ¡Ay! Pues no me lo esperaba. A mí lo que me llena es el trabajo a pie de calle, con las huchas. Si quieres volver ahí tú misma. No, no, no. Yo estaría donde la organización me necesitara. Mamá, ojalá seas la nueva presidenta. Ya es hora de terminar con el heteropatriarcado. Vaya, muchas gracias, cariño. Pero sentaos, sentaos, como si estuvierais en vuestra casa, por favor. Bueno, primer punto del día. El rey emérito, don Juan Carlos, nos visitará pronto. La monarquía en pleno siglo XXI es un anacronismo total. ¿Qué dices? ¡Calla, niño! ¿Me estás diciendo que en pleno siglo XXI la corona es una institución obsoleta? Sí. Debería haber una república. Elegida por todos. ¿Este niño ha estado viendo la sexta o qué? No, no, no. Es que anda con fiebre. ¿Verdad? ¡Uf! Estará ardiendo, ¿no? ¡Uf! Ardiendo. Lo menos tiene 40. 40 años de dictadura. Eso es lo que hemos sufrido. ¿Y la transición? ¿Para qué? ¿Para que gobiernen los mismos? Dios bendito. O bendita. ¿Por qué piensas que es hombre? Hijo, ¿te das cuenta de la soplapollez que estás diciendo? Claro que me doy cuenta. Porque Dios es una construcción social. Esto es indignante. Vámonos. No, no, por favor. El niño no sabe lo que dice. Más vale que encuentres tu hucha porque la vas a necesitar. No, es un malentendido. El niño de... ¡Mamá! ¿Qué? Deja que se vayan. Tienen derecho a decidir, como los catalanes. Esto tiene que ser obra de Ione. ¿Cómo coño se convierte una clase de matemáticas en un panfleto podemita? Se va a enterar. Voy a hablar con ella de mujer a mujer. Eso, mamá. Empodérate. ¡Cállate! Ay, qué bonito gesto, Doni. Qué bonito. Haber cargado tú solo con 200 cajas llenas de alimentos para los niños en Corongo. Yo siento que por mi estado de salud no haya podido ayudarte. Más lo siento yo. Mayalen eligió bien. Un hombre con un corazón tan grande y unas espaldas tan anchas para cargar todo. Un cura de la iglesia católica. Hugo, aunque te cueste, no le vomites encima. Ya sabes que yo por los niños de África cualquier cosa. Ojalá pudiéramos hacer algo más por ellos. Los niños de en Corongo no tienen ni juguetes. Único pasatiempo es el fútbol y jugar al pilla-pilla con leones. Perdón, no he podido evitar escucharos. En el centro de la mujer empoderada hemos hecho una recolecta de juguetes para niños en riesgo de exclusión. A lo mejor les podría venir bien a los niños de Mondongo. En Corongo. ¿De verdad? Sería un gesto precioso. A mí es que me encanta África. A ellos también les gustan las batucadas. Pero lo único que ocupan como 300 cajas. No, nada, no ni puede con eso y con más. ¡Ay! Y después de la que has liado, olvídate de ir el sábado al mítin de Ciudadanos. Albert ya no es mi héroe. Ahora me gusta más Pablo Echenique. Echenique, la madre que te parió. ¿La madre que me parió decidió libremente o fue víctima de la presión que ejerce la sociedad sobre la mujer? ¡Calla, niño! Y atiende, que te voy a enseñar matemáticas de verdad. A ver, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? Pues está muy claro. Un catalán más un vasco más un gallego es igual a tres españoles. Eso dependerá de si antes han podido decidir qué quieren ser. No pueden decidir porque ya está decidido en la Constitución. A ver, otro problema. ¿Qué le falta a este número para ser perfecto? Muy fácil. La respuesta es Felipe VI. Pues no creo que haya séptimo, antes de llegar a la república. ¡Calla, niño! Después vendrá Leonor. ¿Qué pasa? ¿Que no te molas a tener una mujer como jefa del Estado? Pues una mujer en el trono suena bien. ¡Claro! ¿Nos vamos entendiendo? Va, va. ¿Qué te sugiere, qué te sugiere esta cifra? ¿El número de imputados que tiene el PP? El artículo con el que Rajoy salvó España. Muy bien. Muy bien. Si es que ya lo digo yo. La letra con sangre entra. Y ya con collejas ni te cuento. Ha sido el mayor bochorno de mi vida desde que mi amiga Chelo se hizo las ingles brasileñas con un cupón de grupón. Y todo por tu culpa. Después de la palicia que me di para que la cena fuera perfecta. Ah, que preparaste tú sola la cena. Pues claro. Imagino que luego recogió a Alfonso. Ah, sí, claro. Y luego bajó la basura e hizo los baños. ¡Ah, qué cachonda! No me digas más. Alfonso es el típico machirulo de manual, que no da palo al agua. Como me digas ya que tampoco le dio el pecho a Alonso de bebé. Pues no. Lo normal, ¿no? De normal nada. Todo lo que no sea paritario es una mandanga heteropatriarcal. Pues nunca lo había pensado. Vamos a ver, ¿y cómo te cosifica? ¿Cómo me qué? ¿Quiero decir, te cosifica y lo compensa con empoderamiento o se limita a la postura del misionero? Pues mira, no he entendido la mitad, pero va a ser lo segundo. El misionero. La típica postura patriarcal. Anda, ven aquí, que tú y yo tenemos que hablar de tantas cosas, largo y tendido, de hermandad femenina, de sororidad. ¿Tresor qué? Ah, es una monja jesuitina. Hemos convocado esta junta extraordinaria porque alguien ha abierto un piso turístico ilegal. No, no, imposible. Yo me habría enterado. ¿Tú? Si de lo único que te enteras es de los horarios del pincho pote. Pues entérate de esto. El edificio se está convirtiendo en magaluz. ¿Estás seguro? ¿Que si estoy seguro? Ah, Johnny y yo hemos visto a varios turistas merodeando y hasta hemos hablado con uno de ellos y todo. Muy majo, por cierto, de Cuenca, bella tierra española. Alguien está gentrificando el edificio y no podemos permitirlo. Además, me parece que he visto más turistos que turistas. Y por ahí sí que no paso. ¿Y sabéis qué piso puede ser? Aún no, pero no vamos a parar hasta averiguarlo. ¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡Movilicémonos! Bueno, bueno, tranquilidad. Tranquilidad, soy vuestro presidente. Yo me encargaré de averiguar la verdad. ¡Hombre, uno más! ¡Hacer sí, llevar ahí dentro! A ver, Pipo, no se me rejunte todos en el baño a la misma hora, que parece esto el váter de un ácter. ¡Hapa, cuñao! ¡Chapu! ¿Qué es todo esto? Nada, un poco de overbooking. Pero vamos, lo normal, que hay sitio de sobra. Pero si parece un piso patera. Bueno, tampoco exageres. Un piso cayuco, en todo caso, que no es tan grande. Venga, saca a todo el mundo de aquí ahora mismo. Como se enteren los vecinos de que el piso turístico es el mío, me montan una moción de censura antes de lo que tarda en dimitir un ministro socialista. A ver, cuñao, pero no podemos hacerles eso. Estos guiris han venido de todas las partes del mundo para conocer las maravillas de nuestra ciudad, Bilbao. El Kuchenheim, Begoña, el superpuerto, lo verde... ¿Qué verde? ¿El de Archanda? Más bien... Este. Esta es tu mordida. Para que puedas cumplir tu sueño y hacerte los implantes capilares para parecerte a Nasagasti. Más bien para recuperarme. Que el hermano de Mayalen me está desplumando. A este paso no voy a poder permitirme ni un pinchopote. Venga, te has librado por los pelos. Pero sé más discreto a partir de ahora. Tranquilo, cuñao. Soy la discreción en persona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, todos! Nos tenías muy preocupados, hijo. Pero me alegro que al final, gracias a mis clases, hayas entrado en razón. Es lo que tiene tener unos padres con unos valores claros e inamovibles. ¿Y la cena? No sé. Ah, pues si no lo sabes tú. ¿Y por qué tengo que hacerla yo? Siempre la haces tú. ¿Y qué quieres decir? ¿Que es la mujer la que tiene que cocinar? Claro, ni que estuviéramos en una sociedad gastronómica. Pues eso se ha acabado. Acostúmbrate a que en esta casa, a partir de ahora va a haber paridad. Pero si ya la hay, tú cocinas y yo como. ¿Cuál es el problema? ¡Di que sí, mamá! Yo te apoyo. ¡Daya, niño! ¡Oh, niña! Soraya, querida, ¿me puedes decir de qué has estado hablando con Yone? De sororidad. ¿De sor quién? Pero tú también has caído en sus garras bolivarianas. ¡Viva Venezuela! Ahora mismo voy a hablar con esta tipa y me va a dar el antídoto de lo que sea que os haya metido en el cuerpo. Eso. Ve con ella. Únete a nosotros. Mejor voy después de cenar. De la cena ya me ocupo yo. ¿Restaurante comida ya? ¿Pero dónde vas con esa pinta? He donado tanta ropa a la misión de Coldo que lo único que me han quedado para dormir son los gallumbos del Capitán Euskadi. ¡Quieto, Capitán! Ya sabes dónde te toca. Pero Mayalen, tengo la espalda molida de mover cajas de ropa y comida todo el día. Mis cervicales han hecho más por los niños pobres que la UNICEF en décadas. La verdad es que te estás portando. ¡Hala! ¡Saltu! Bueno, y ya puestos, podrías darme un masajito, ¿no? Mira, te iba a mandar a freír espárragos, pero reconozco que me tienes alucinada con todo lo que estás haciendo por Coldo. ¡Hala! Date la vuelta que te voy a hacer pasar la ITV. ¡Aurrera! Hola, pareja. Ya siento molestares, pero es que me cuesta mucho conciliar el sueño cuando estoy solo. En Encorongo, dormimos todos juntos para evitar el frío de las noches africanas. ¿Os importas? No sé. ¿Andoni, te importa? ¿A mí qué va? Además, sufro de apnea y me puedo quedar tieso durante la noche si no se me da un buen codazo a tiempo. No te preocupes. Tengo el sueño ligero como una pluma. Y lo quiero abusar. Pero si pudieses poner este disco de sonidos de la jungla sería ya en la perfección. Es que no puedo dormir si no escucho un buen coro de monos en celo. Ya sabes que a mí todo lo que suena étnico me encanta. Pero... Tienes la misma cara que cuando golean al Athletic. Tú me dirás, entre los monos salidos, los ronquidos de tu hermano y salvarle la vida cada 15 minutos no he pegado ojo. A ver si esta noche hay más fuerte y ronca menos. Mayale, yo ya no puedo más. Me encanta ayudar a tu hermano pero es que me está destrozando la vida y el bolsillo. Uy, qué exagerado eres. Que no es para tanto, hombre. Hola, pareja. Qué bien he dormido esta noche, oye. Incluso creo que no he tenido ningún ataque de apnea. Quería comentaros algo. Adiós. A soltar pasto. Se os ve una pareja feliz pero me parece que os falta algo. ¿Sueño? No, hijos. He pensado que podríais adoptar un par de niños de Encorongo. Lungumba y Endongo estarían encantados de venir a Euskadi. ¿Un par? Pocos, ¿verdad? Si queréis, puede ser tres o cuatro. Hombre, Coldo, es que no sé si es una buena idea. Ya, lo entiendo. Son solo unos huérfanos anónimos que no importan a nadie. Ya. Dejadme que me siente un poco a ver si se me pasa el disgusto. Es que no podemos acoger a nadie porque porque vamos a ser aitas. ¿Qué? ¿Qué? Si no te lo hemos querido decir antes hasta no estar seguros porque Mayalen está en una edad en la que nunca se sabe si está a punto el arroz. Pero qué alegría, son y onak. Ay, Mayalen, ya te veía ahí un poco más pocholota que lo normal. ¿Pocholota? Sí, oye, es la mejor noticia que me han dado en años hasta. Mira, me parece que el triple bypass me funciona mejor. Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Me he visto y nos vamos a comer los tres. Andón y invita. Y ya somos muchas las que estamos empoderadas. Chelo, Charo, Chusa y Chuchi ya se han negado a hacer nada en casa y en su lugar han contratado a Filipinas. Espero que con contrato legal. Sí, sí, claro, claro. Bueno, mira, y si Alfonso sigue igual, sin hacer nada, tú le das un ultimátum y le amenazas con la cama. Eso, que se la haga. La ciudad bien, pero el piso turístico demasiada gente. Muy cutre, como dirían en euskera, muy urdangarín y además una horterada. ¿Qué coño? Sí, es verdad, si tienen el cuadro del lendakari este de Euskadi y el niño curcullu en el váter. Y una pila de discos... ¿Te das cuenta? Claro. ¿Quién puede ser tan hortera de tener discos de Benito Larchundi existiendo Bertinos Borne? Pero que no me refiero a eso. Solo hay una persona que pueda tener el cuadro del lendakari en el baño. Claro. ¿Quién? Andoni. Él es el del piso turístico ilegal. Voy a pedir una reunión de urgencia y le voy a montar un pollo. Y una polla. Ay, creo que todavía no le he cogido el tranquillo al lenguaje igualitario. Mira, ese es el hermano de Mayalen. Es misionero en África. Lo hace todo por los niños. Alonso, cámbiate de sitio y ponte a mi lado. Kondo, siéntate. En cuanto terminemos la reunión nos vamos a celebrarlo. ¿Eh? Pero por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí. Este tío es insaciable. Bueno, pues he convocado esta reunión extraordinaria porque ya sé quién tiene el piso turístico ilegal. ¿Ah, sí? ¿De quién? Tendrá que tal, tío. ¡Es tuyo! ¿Qué? ¡No! ¡Especulador! ¡Devuélvanle al pueblo lo que es suyo! ¡Hagamos un escrache! ¡Por Dios! Mi familia se ha convertido en podemita. Calma, calma. ¿Puedo explicarlo? Andoni, eso es cierto porque como sea verdad, mira... No te alteres, Mayale, no te alteres tanto. Piensa en los niños. ¿Estás embarazada? ¿A tu edad? ¿Has ido a la clínica de Ana Rosa Quintana? A la clínica vas a ir tú de un guantazo. Luego aclaramos eso. Lo importante ahora es que lo del piso es mentira. Soy inocente. Os lo puedo demostrar in situ mañana a primera hora. ¿Y ahí qué pasa si vamos a comprobarlo ahora? ¿Ahora? ¡Sí! ¡Vamos todas y todos juntos! ¡Y juntas! ¡La madre que los parió me va a dar un infarto! ¿Infarto? ¡Holdo! ¿Pero qué te pasa? A mí nada. ¡Sí! ¡Estás blanco! ¡Te está dando un infarto! ¡Y tiene un triple bypass! ¡Rápido! ¡Ayudadle! ¡Antes de que le tengan que hacer un cuarto! ¡Pero que estoy bien! ¡Ayudadle! ¡Yo voy a llamar a la ambulancia! ¡Papá! ¡Tienes un máster en primeros auxilios! ¡Pero qué estáis haciendo! ¡Claro, claro! Por la iglesia lo que haga falta. ¿Cómo hace Allen House? ¡1001, 1002, 1003! ¡Insufla! ¡Pero qué asco, hombre! ¡1001, 1002, 1003! ¡Dígame, Lón! ¡Chapu! ¡Saca a todo el mundo de ahí! ¡Sí! ¡Por favor, vengan rápido! ¿Ahora? ¿Pero si iba a colocarles unas invitaciones para el Guggenheim a 50 euros cada? Los vecinos van a subir y nos van a descubrir. ¡Por favor! ¡Es una emergencia! ¡Está muy grave! Ya sé que es una emergencia, cuñado. Tú no te preocupes. Yo me encargo de todo. ¿Por qué será que esto no me deja tranquilo? Estoy bien, por el amor de Dios. Que sabes a tu reino. ¡Qué bien, papá! ¡Por fin lo has conseguido! ¡Tienes un máster de verdad! ¡Calla, niño! Bueno, pues si ya está todo solucionado, ¡tomos al piso de Andoni! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abajo el capitalismo! Andoni, Andoni, quieto, parado. No, no canceles la ambulancia, que la voy a necesitar yo. A ver, everybody, listen to me. nada, ni fucking caso. El rollo, Guilla, no falla. A ver, nos vamos todos ya. Síganme, follow me. Pero, ¿por qué tanta prisa? Me toca que van 10 minutos. Es que, hay pinchos gratis abajo. ¡Garaico echea! ¡Garaico echea! ¡Vamos, vamos, vamos! Por las escaleras, que así hacemos hambre. Y rápido, que abajo hay horas de jubilados y eso se lo comen todo. No hay sitio y los otros están ocupados. Pero llevo a Hugo y es un décimo. Estoy dispuesta a luchar por la igualdad, pero no pienso hacerlo sudada. ¡Pues por las escaleras! ¿Ahora qué? Están subiendo también por las escaleras. ¡Te van a ver! ¡Lleva a los turistas al piso de Hidoya! No, 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 no. Tú me dijiste que el piso de Hidoya es sagrado y mi palabra es la ley. ¡Cabuen! ¡Chapu! ¡Esto es una emergencia! ¡Te van a ver con los turistas! Pues si me ven, no pasa nada. No van a relacionarme contigo. Además, ¿qué tenemos que ver tú y yo, ¿eh, cuñao? Vale. Al piso de Hidoya. Media vuelta. En el noveno piso hay calimbucho gratis. Pues vaya ordangarín. Y bacalago el pil pil. ¡Corta jarena! ¡Corta jarena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chapu! ¿Tú no vienes? No puedo. Seguir sin mí. Papá. Joder, qué sacrificada es la lucha obrera. ¿Mm? ¿Hay algo? Sí. Una colcha de lo más ordinario. ¿Lo veis? No hay nadie. Mira que no creerme. ¿Y qué hacen estas colchonetas en el suelo? Anoche que vino a la cuadrilla a echar un mus y como la cosa se alargó aquí se quedaron a dormir. ¡Ya! ¿Y este plano de Bilbao qué es? ¿Qué es de la cuadrilla? Lo cogí por si acaso. Iban tan ciegos que lo mismo eran capaces de perderse en Indauchu. Maldita sea. Esto no va a quedar así. La lucha sigue. Sí. Y tú tienes una lucha con el buen gusto. Un día de estos traigo a mi amiga Chari que es decoradora y te hace una reforma que ni las de chicote. Ya verás. Andoni. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. No te excites que estás preñada. ¿Por qué no estoy embarazada? Qué alivio. Un nacionalista menos en el mundo. ¡Qué lindo! ¡Andoni! ¡Andoni! ¿Qué, cuñado? ¿Te vas de viaje? No. El hermano de Mayalen que ya se vuelve a África. Si se queda un poco más acabo durmiendo debajo del subisuri. Bueno, tranquilo que aquí tengo tu comisión. 50-50, ¿eh? 90 para mí y 10 para ti. 2.000 euracos. Bien, ¿no? Ay, Andoni, hijo mío, qué generoso eres. Gracias a este dinero Lungumba, Endongo y Bayombé podrán estudiar en la universidad. Prometo volver para el bautizo. Por Dios, que no dure más de nueve meses. ¿Andoni? Eres un corrupto, un aprovechategui y cada día estar más calvo. Pero te debo una. Has hecho feliz a mi hermano. Y él a mí me ha hecho más pobre. Tu generosidad me conmueve. ¿Por qué no me lo agradeces luego en casa? Tampoco me conmueve tanto. Y cuando vuelva, más te vale que te hayas ido a tu casa. Oye, ¿cómo te has deshecho de los turistas? Deshacer. Siguen en casa de Hidoya desvalijándole el frigorífico. ¿Qué dices? Hidoya está a punto de llegar. ¡Azoli! Hidoya está a punto de llegar. ¡Azoli! de llegar. de llegar. ¡Azoli!